A lo grande y con un grande, Bruno Mars abría a su ritmo esta gala donde ha habido premios para los que llegan y para los que se han ido. Pero este no ha sido el momento más emotivo, sino el que ha protagonizado ello. Tras varios meses en tratamiento por una depresión, se enfrentaba de nuevo al público, al que temblorosa decía que tuvo que parar. Tenía todo, pero estaba absolutamente rota por dentro. Pero en esta gala había que pasárselo bien. Reír con la inevitable imitación a Donald Trump y a su mujer, Melania. Disfrutar de la mejor música para el público. Que es el que vota estos premios. El que le ha dado a ella el título de mejor artista del año. Ritmo, sensualidad y buena música.